...al retorno yo, para escucharme mejor yo. Bueno, buenos días a todos, sobre todo a la audiencia, ¿no? A nuestros queridos vecinos, a nuestros queridos amigos, que justamente respondiendo los reclamos de ellos, comenzamos tempranito al alba, como quien dice, empezamos a trabajar. Y recién escuchaba que te decía que un tema de los nocheros se llama en suspenso. Bueno, en suspenso parece que está la recolección de basura, según lo que dicen los vecinos y según lo que vamos a mostrar ahora. Avenida Matatín de la Fuente se llama, lo que tengo a mis espaldas, a mi frente y a mis costados, porque a este lugar nos han convocado los vecinos y las personas que pasan por acá, porque han sido bastantes los mensajes de texto que han llegado reclamando la falta de recolección de residuos. Ahí podemos ver uno de los contenedores, pero en realidad en esta partecita hay dos. Este es el que menos basura tiene. Este es el segundo que ya va a empezar a tomar nuestro compañero Chachi Vicentela, que está en la cámara. Pero, a ver, Carlos, no tan solo así tenemos este de recolectores, sino todo lo que es el trayecto Matatín de la Fuente, inclusive pasando lo que es la universidad, están básicamente así, repletos de basura y con basura al costado. Y obviamente ese era el reclamo de los vecinos y de la gente que pasa, porque obviamente esto, con el calor que hace, ¿qué pasa? Empieza a tirar malogar, empieza a juntar bichos, empieza a juntar moscas y se hace imposible prácticamente transitar por aquí. Más allá de que estén en las camiones, algunos chicos o algunos chicos vienen a hacer el cursillo aquí en la terminal, perdón, en la universidad, pasa por acá. Aquí o sí tiene que pasar la gente y, bueno, prácticamente se hace, no tan solo nauseabundo por el tema de los olores, molesto por el tema de los bichos, sino que se hace complicado también, porque sabemos que es un poco infeccioso. Así que pide a los vecinos, urgente, que vengan a recolectar la basura, porque hace días que esto está así. Carlos y compañeros, ahí en el estudio. Bueno, Cobra, usted sabe que ahora este lugar, pero si uno, la mayoría de donde están estos hichos, así se llamaba, ¿no? Sí. La mayoría están abarrotados de basura. Es impresionante, de la misma manera, de la misma forma, esto que estamos viendo, en todos los barrios pasa esto, Cobra. Si usted pasa por la Santa Rosa, por la Avenida Santa Rosa, hacia el sur, y va a encontrar, todos los hichos y estos están de la misma manera, por la Ramón Navarro, acá cerquita nomás de la radio a la vuelta, también, yo me imagino, el pobre, esto que está viendo usted ahora, que estamos viendo todo, está en camino a la universidad, por la Matetín de la Fuente, no hay tantos vecinos, pero se imagina donde hay vecinos, al frente de la casa, semejante cantidad de basura. Pero imagínese, porque ahora, aparte, se llena, empieza a retirar el contado, atrás, arriba, y ni hablar por ahí que cruza, o que puede llegar a pasar alguien enojado, porque no reconecta la basura y quiere prender el fuego. Así que muchas cosas pueden pasar que se solucionen simplemente reconectando la basura, como tiene que ser eso, recién lo echamos con un vecino recién, que nos decía, si estos no vienen a recolectar la basura, yo no lo voy a aguantar, lo voy a prender el fuego, y después obviamente se termina armando lío. Él mismo me decía, esto se puede solucionar fácil, reconectando la basura, nosotros pagamos para eso. Ha sido bastante, bastante enojado el señor, que bueno, no pudimos hablar con él porque se tenía que retirar de aquí, pero están muy enojados, están indignados los vecinos de aquí. Esto depende de servicios públicos, tendría que hacer algo, ¿no? Me parece, me parece. Bueno, Cobra, muchísimas gracias por estar en la mañana, tempranito, trabajando. Un saludo a su compañero, a nuestro compañero de tarea, a Vicentela, y bueno, que tengan una excelente jornada. Gracias por aparecer a muy tempranahora. Gracias. Gracias, Carlitos, y obviamente a la gente decirle que llamen a producción si tienen algún reclamo, que se comuniquen con producción porque Medios Provincial los escucha y Medios Provincial va hasta donde tengamos que ir por algún reclamo o denuncia que tengan que hacer. Que tengan un lindo día nosotros a recorrer las calles de la ciudad. Muchísimas gracias, buena jornada. Ahí está nuestra unidad móvil, que ya está en la calle, señoras y señores, la basura. Uy, por Dios, la basura, municipio capitalino, la basura, no tan solo ahí en la matatina de la fuente, lo dije, en algún lugar donde están esos contenedores, abarrotado. Gracias.